Te traje esta rosa por lo bonita que estás Y es que tu sonrisa se merece hoy más Te traje esta rosa por lo bonita que estás Y es que tu sonrisa se merece hoy más Hoy es un buen día para recordarte que sin ti me cuesta respirar Que eres lo más bonito que me pudo pasar Y que en tus brazos está mi lugar Me sigues poniendo nervioso si me miras Y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía No me cansaré de recordarte que te quiero Que estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado Todo lo que por ti siento Haces que todos mis días sea un catorce de febrero Mi gente canta mi amor Y que se oiga bonito mi energía norteña Me sigues poniendo nervioso si me miras Y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía Y no, no, no me cansaré de recordarte que te quiero Estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado Todo lo que por ti siento Haces que todos mis días sea un catorce de febrero